mis saludos queridos amigos hoy quisiera hablarles sobre recomendarles la lectura de un libro que leí hace mucho tiempo pero que da pie para hacer muchas reflexiones es un sencillo se trata de juan salvador gaviota juan salvador gaviota fue escrito por richard bach y trata sobre las aspiraciones de una gaviota por superarse a sí mismo y superar su condición de animalidad vamos a decir así y de comportamiento en grupo entonces en ese viaje a la excelencia juan salvador gaviota tiene que contravenir ciertas reglas del grupo y contravenir ir en sentido contrario vamos a decir así de las conductas rutinarias del grupo el propósito de recomendarles ese libro es con el fin de inducirles a una reflexión sobre la conducta cotidiana y sobre esa manera o esa forma rutinaria de nosotros abordar la realidad siguiendo líneas de conducta establecidas por los paradigmas pero que nos llevan a un estado de somnolencia a un estado de inactividad reflexiva sino más bien como marcando una rutina diaria en donde los días son la repetición de episodios vivenciales que tienen como como fin establecer una una repetición continua que no nos deja un alimento específico para nuestra gran expectativa nuestra capacidad de asombro por lo tanto la lectura de juan salvador gaviota nos podría llevar a darnos cuenta que la vida tiene significado cuando empezamos a redescubrir muchas cosas en nosotros y sobre todo a estar en una permanente en una permanente búsqueda y esa gran oportunidad se nos ofrece a diario el día es una el día es una apertura a la fascinación de los elementos naturales los elementos este generados por la vida biodiversidad por la luz por los colores por todos esos elementos creados para nuestro disfrute entonces y sobre todo quiero hacer hincapié en la auto observación en donde observándonos observando nuestra conducta observando nuestro proceder observando nuestro la dinámica que se genera en nuestro propio cuerpo en nuestra propia existencia podemos establecer allí un elemento de disfrute entonces es es para mí un placer estar conversando con ustedes y ojalá pues tomen en cuenta esa humilde sugerencia que les hago sobre algunos textos algunos poemas vamos a hacer análisis de algunos poemas algunos textos para llevarlos a la reflexión y ver de qué forma ellos influyen en nuestra existencia así mis queridos hermanos que les deseo un feliz día exitoso y será hasta otra oportunidad cuando estaremos reflexionando sobre algunos aspectos de la vida y sobre todo sobre la auto observación y el viajar hacia ese mundo interno entonces felicidades mucho éxito para todos y continuaremos conversando felicidades gracias 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 gracias